Nosotros tenemos que estar bien los dos, porque son dos torneios muy importantes, la liga, que todos saben la importancia que tienen, y la Pocahontas, por ser un torneo internacional, por ser un torneo que da una vaga mundial de clubes, de clubes 16, para los rodadores, para los directivos, para la ficción, es muy importante disputar un torneo internacional. Entonces, nosotros vamos a hacer lo posible para estar bien, estar al 100% en los dos torneios, tanto como en la liga, Pocahontas. Creo que este segundo torneo es muy importante también por la cuestión de mantener lo que yo hice en el torneo pasado, mantener la buena imagen, y para eso tengo que hacer lo que hice en el torneo pasado. Desde los entrenamientos, hacer lo máximo en los entrenamientos, yo soy un jugador que pienso mucho que luego es una consecuencia del entrenamiento. Entonces, si entrenas bien, si das tu máximo en el entrenamiento, luego vas a hacer lo mejor también. Entonces, yo voy siempre estar así, trabajando lo máximo, dando lo mejor que tengo en los entrenamientos, para que en los amigos yo pueda tener eso. Lo personal, hacer las atarradas, apoyar a mis compañeros, y lógicamente ganar un título. Estuvimos muy cerca del torneo pasado. Y yo tengo como... Ahorita yo no voy a saber en español cómo me refiero, pero como está trancado por aquí, por la cuestión de tener ficado como subcampeonato. Y ahorita para este torneo voy a hacer lo posible junto con mis compañeros para que nosotros podamos ganar un título que sea de la liga o que sea de la Copa de Champions.